Esperar dos minutos y empezamos la jornada sobre anosmia. Bueno, si queréis empezamos. Bienvenidos a esta jornada que organizamos desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Esta jornada, esta tarde, se disconscribe dentro del sector de salud. Hoy es el día de la anosmia y en esta jornada vamos a conocer las consecuencias de vivir sin olfato. Es una situación que se convirtió en un fenómeno durante la pandemia del COVID. Y que aún siendo algo más común de lo que imaginamos, desconocemos su complejidad y las consecuencias que genera. Enseguida voy a dar paso a los participantes, que en primer lugar entrará Rubén Ruiz, que es presidente de la Asociación Española de Anosmia. Y es la única que representa a personas afectadas con falta de olfato, aquí en el territorio español. Rubén nos contará su experiencia y también cómo ha afectado tras un traumatismo cronencefalico. Y el trabajo también que realizan dentro de la asociación. En segundo lugar entrará a contarnos su experiencia ya profesional Juan Manuel Maza, que es especialista en otorrinolaringología en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Es doctor cum laude en Medicina por la Universidad de Sevilla. Es profesor asociado al Departamento de Cirugía de la UES y tutor en MIR. En tercer lugar intervendrá Santiago Lanzuela, que es licenciado en Psicología por la Universidad Potificia de Comillas. Es máster en Psicología Individual y de Grupo. Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos. Y es psicoterapeuta en Adultos y Adolescentes. Y tendremos al final los testimonios de María Jesús Fernández, de Carolina Ortega y de Silvia Rodríguez. La jornada tengo que comunicarles que es accesible con intérprete de lengua de signos. Será grabada y subida a nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Y ya sin más, Rubén, buenas tardes. Muchas gracias por participar y nos gustaría que me dijeras primero por qué constituiste la... La Asociación Española de Anosmia. Bueno, la asociación la constituimos entre varias personas que nos empezamos a juntar en un grupo de Facebook. Todos veníamos de casos y causas muy, muy diferentes. Y la verdad que ese grupo nos sirvió como grupo de apoyo. Éramos muy poquitos, pero era lo único que había en Internet en ese momento. Y tú podías buscar, podías buscar incluso literatura en inglés. Y era muy difícil encontrar nada relacionado con la anosmia o cómo ayudarnos. Pero entre unos pocos conseguimos reunir un poquito de información. Otro poquito y dijimos, ¿por qué no hacemos una asociación? Ya que no hay nada y nadie nos está amparando. Esto fue antes de, como has dicho, del COVID, que también ha movido mucho el avispero, por así decirlo. Sí, porque a mí me contaste que durante el COVID os llamaron, os localizaron los medios de comunicación y os preguntaban, pero que os preguntaban por la anosmia en sí, os preguntaban por las consecuencias de COVID, ¿no? Claro, por fin se interesaron un poco por esta discapacidad, pero era sobre todo por el amarillismo. Era sobre todo saber las historias relacionadas con COVID y las historias que suenasen un poco mal. No les interesaba nada más. Entonces, realmente no tuvimos la visibilidad que nosotros queríamos, aunque sí, por lo menos, ya la gente empezó a saber que existía esto. Porque la gente, tú antes le decías anosmia y no tenían ni idea. O perdiaba el olfato y le sonaba a broma o a tener mocos. Pero va mucho más allá, por desgracia. Yo me imagino. A mí, sobre todo, hay un tema que sí que me gustaría que contaras. Porque tú sí que tramitaste o intentaste tramitar el certificado de discapacidad. Cuando supiste que tenías anosmia. De eso, bueno, también hablaremos y preguntamos. Pero realmente no está reconocido. Y menos en la última revisión de los baremos de discapacidad. Te dijeron que no, que no estaba reconocido como discapacidad. Nada de nada. Yo aporté los informes médicos de todo tipo. Lo mío fue un traumatismo. Entonces, yo llegué a tener la cabeza llena de sangre. Yo tenía todas las pruebas que informabas de que seguramente yo tenía pediado de olfato. Pero aún así no valía para nada. De hecho, en la propia entrevista que yo tenía en los centros estos para darte la discapacidad. Como que me incitaban a decir otros problemas que tuviera yo. Por ejemplo, yo tengo también una hernia discal. Y me decían, sí, sí, eso es mejor. Eso es mejor. Cuéntanos sobre eso. Yo no he venido a que me den un grado de discapacidad porque sí, ni siquiera quiero tener ni un carnet ni nada parecido. Simplemente quería que se reconociera, aunque fuera el porcentaje que corresponda, al mínimo que fuera. Y ni siquiera quieres una plaza de aparcamiento. Simplemente quieres que se te reconozca por el hecho de que te pueda afectar al trabajo. Te pueda afectar a otros ámbitos de la sociedad. Y incluso, por qué no, algún tipo de ayuda, pues a lo mejor para un detector de humos, un detector de monóxido, detectores de otro tipo. Que, por ejemplo, en mi caso, en el de muchos, sí que nos ha hecho falta. Y hemos tenido accidentes que podrían haber sido acabado muy mal. No solo me lo rechazaron, sino como buen cabezón que soy yo, intenté reclamar. Y me dieron una respuesta aún más contundente diciendo que directamente yo no tenía la pérdida de olfato. Me lo decían así. Yo tengo un papel ahí que lo describen. Usted no tiene pérdida de olfato. Entonces, claro, imaginaos que vosotros, que para cualquier enfermedad que tuvierais o ha tenido algún familiar vuestro, no solo nos ayuden, sino que os digan que no... Como que estáis mintiendo. Cuando no ganas nada. Entonces, eso es un poco duro de asumir, la verdad. Y yo digo, en mi caso, cuando yo, por suerte, no he necesitado ese reconocimiento. Pero sí que hay casos de gente que, por ejemplo, trabajó en hostelería o temas holísticos o terapias olfativas o enología que sí que les ha hecho falta, por tema laboral, algún tipo de reconocimiento de esa discapacidad. ¿Cómo, desde el punto de vista de organización asociativa, cómo conseguiste? A través del grupo de Facebook, ¿habéis conseguido crecer? ¿Cuántos sois? Porque yo entiendo, yo los datos, sé que no hay datos oficiales, ¿no? Creo sobre cuántos afectados hay de anosmia en España. No hay datos oficiales. Según la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia decían que era un 5% de la población mundial. En España serían más de 400.000 personas. Realmente eso, bueno, lo sabrá mejor Juan, pero es que la anosmia o la pérdida de olfato ya sea completa, o sea, un poco la sufrimos todas las personas. Va asociado con la edad. Entonces, incluso hay datos de que el 80%, el 80% de las personas con más de 60 años ya no tienen olfato. Por eso, bueno, siempre hay otro tema que se confunde un poco, que es el de los sabores. Los sabores, en gran medida, dependen del olfato. Una cosa es que percibamos con la lengua lo que es salado, lo que es dulce, lo que es amargo, pero los aromas, los matices, la mayoría vienen por el olfato. Aunque también afecta a lo visual, etc. Entonces, muchas veces veréis en la gente mayor, y nos pasa a los que hemos perdido el olfato, que venga, le voy a echar más sal, voy a intentar echarle más soja, voy a intentar, comemos peor, intentamos hacer comidas más fuertes. Como es tan progresivo, ni siquiera nos vamos dando cuenta, y las personas mayores muchas veces os daréis cuenta que echan mucha más sal a la comida, por ejemplo, ¿verdad? Intentamos fortalecer esos sabores que hemos ido perdiendo, pero porque perdemos el olfato. Y lo que la gente no sabe es que incluso la gente con 30 años ya va perdiendo progresivamente algo de olfato. Entonces, es algo realmente que nos afecta a todos, lo que pasa es que lo tenemos tan, tan menospreciado que nos choca escuchar cosas así. Entonces, realmente hay una gran parte de la población que lo padece de una manera u otra, porque no solo está la pérdida del olfato, también se trastorna. Yo, por ejemplo, cuando yo lo perdí, yo estuve un mes o dos que sufría tacosmia, había flores que sí los percibía, pero los percibía mal o los percibía diferente. Tú hablas con gente que ha perdido olfato con el COVID y dices, sí, yo es que hace, yo he estado dos meses como que la Coca-Cola me sabe a rara, como a metálico. No hay una definición concreta de lo que pasa cada uno, hay un mundo, porque cada uno tiene una causa diferente, cada uno tiene un grado diferente. Entonces, es más complejo de lo que parece. Sí, eso creo que es bastante más complejo que parece, ¿no? Realmente, además, es decir que, es que es como, porque yo realmente me pregunto, porque yo entiendo a ti te habría afectado. Entiendo que iría acostumbrándote, al fin y al cabo, es adaptarte a la falta de un sentido, ¿no? Entiendo que te afectó. Sí, sí. A ver, el primer momento, a mí me lo dijo directamente la neurocirujana, que no, seguramente hayas perdido el olfato. Y yo, ¿qué? Ni lo había pensado. Cuando llegué a casa, por probar si me puse, intenté oler algo y dije, no, nada. Y entonces me volví loco, intentando oler todas las cosas de la casa. Creo que te puedas imaginar, lo intenté oler. Y ahí me entró una ansiedad enorme, diciendo, porque además lo que te dicen no es, es sin ningún tipo de esperanza. Te dicen, has perdido esto para siempre. Sobre todo un caso como el mío, que es una sección de un nervio. Que a lo mejor no es igual que otros, que son inflamaciones. Lo mío me lo pintaron como para siempre. Asúmelo, ¿no? Es como si se te ha muerto un familiar, pum, asúmelo ya. Y eso no es fácil. Yo, en mi caso concreto, se me juntó con otras cosas y entré en depresión. Por suerte, acabé saliendo bastante pronto. Pero nos llegan muchos casos de gente muy triste a la asociación. Al final, la asociación lo que más está empujando es en acoger, en terapia de grupo, en lo que muchos no tuvimos cuando no estaba la asociación. Porque muchos, cuando no estaba la asociación, no teníamos dónde acudir, ni con quién hablar, ni con quién compartir lo que nosotros estábamos sufriendo. Y el mero hecho de escuchar a alguien que tiene algo parecido, ni siquiera lo tuyo, Algo parecido, aunque suene feo, te hace sentir mejor. Te sientes un poco comprendido. Y sobre todo si te dicen que es algo como que no tiene solución, que no tienes ninguna esperanza, que no... Entonces, sí que afecta a nivel psicológico. Y hay gente que, para ellos el olfato, no voy a decir de mí, pero sí que hay gente que para ellos el olfato es muy importante. Vosotros seguro que tenéis cerca a personas, incluso podéis ser algunos de vosotros, que son los típicos que todo lo huelen. Te dicen, estos clines que bien huelen. Estos frutos secos, mira cómo huelen estas flores. Hay gente que es así, que está todo el día así. Yo lo sé ahora, que como no tengo, cuando me dan la brasa con el tema, digo que sí, que sí, que ya te entiendo. Entonces, para esa gente se hace mucho más duro. Sobre todo porque hay temas muy sensibles que la gente no sabe, que es, por ejemplo, entender que no vas a volver a poder oler el pelo de tus hijos. Cuando empiezas en detalles así, o no vas a poder volver a oler el perfume de tu pareja, de hecho afecta también en las relaciones sociales y sexuales. No sé si lo sabéis, pero hay incluso estudios que dicen que nos juntamos con las personas, hablamos con las personas también según lo que nos transmitan en el olfato. Aunque no lo pensemos, el olfato nos influye con quién nos queremos juntar en un grupo de personas, con quién queremos hablar, con quién notamos a alguien receptivo, con quién notamos a alguien bloqueado. Hay estudios que también nos llevan en esa dirección. Es mucho más importante el olfato de lo que parece. Absolutamente, yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo que también. No, y realmente la asociación, creo que es importante. Hay algo muy importante que has dicho, que es vital que las personas se encuentren ahí con personas que están viviendo lo mismo. Hay muchas veces y muchos casos en los que no hay solución, pero realmente el encontrarte con semejantes a ti, pues bueno, ayuda, ¿no? Sí que ayuda. Yo creo que sería el momento de pasar a Juan y que nos contara, porque Juan es especialista en otorrinolariología, lo he dicho seguido. Y yo creo que nos tiene que contar qué es la anosmia, por qué se produce, a qué afecta y qué pruebas se tienen que hacer para diagnosticarla. Juan, Ana, das paso a que Juan pueda compartir su presentación, por favor. Bueno, vamos a hacer una cosita, si os parece. Apuntamos punto láser. Y así yo creo que, por favor, me confirmáis que se ve moviendo el punterito para que lo sigáis mejor. Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, yo antes que nada quería agradeceros la oportunidad de participar con la asociación. Hace tiempo le escribí a Rubén para ofrecerme por si necesitabais algo. Y la respuesta a la llamada, pues de verdad os lo agradezco porque creo que sois un grupo de pacientes que estáis en un ámbito difícil de llevar, no solamente por la enfermedad, sino por lo incomprendido. Y en gran parte, aunque no hay mal que por quien no venga, la pandemia os ha situado en la palestra. Los grupos de especialistas que hacíamos el fato antes de la pandemia, pues nos vimos también, igual que vosotros, un poco abrumados por la llamada a participar en ciertos eventos. No comprendíamos por qué ahora sí y antes no, pero ciertamente así fue. Pero bueno, hay que aprovechar el trampolín y daros a conocer. Yo traigo una presentación que está a caballo entre lo práctico y lo científico, porque creo que para quien padece esta enfermedad hay respuestas que aún no las sabéis. Pero en parte también es culpa nuestra, de los médicos, porque no tenemos tiempo para sentarnos con vosotros lo suficiente en las consultas y tampoco todo el mundo se dedica a los faltos. Entonces hay un cúmulo de propósitos ahí que se suman. Así que si os parece, voy a escalonarla en 4 o 5 apartados, voy relativamente rápido para que dé tiempo a todos y después estaré encantado de responder a todas las preguntas que queráis. Así que si os parece, empezamos. A ver, ¿por qué olemos? Seguramente hay algunos de vosotros que esto lo sepa perfectamente la fisiopatología, pero la repasamos rápidamente. Mira, esto es un corte que seguramente cuando Rubén tuvo su trastorno se lo pusieron como un corte sagital. Aquí arriba tendríais el cerebro, aquí abajo tendríais la fosa nasal y estas son las fibras olfatorias, vistas con microscopio, que van sobresaliendo. Entonces cuando uno sufre un traumatismo cráneo encefálico, el cizallamiento que se produce así en la cristal y en la fibra olfatoria provoca lo que le ocurrió a Rubén, entre otras cosas, por un traumatismo cráneo encefálico. Eso, si lo ponemos de forma esquemática, nos va a permitir explicarlo un poco mejor. A título informativo, el genoma humano, entre un 35% de los vertebrados, se ocupa del olfato. Fijaros si es importante y ahora entenderéis por qué. No solamente el olfato, como decía Rubén, es el encargado de... O sea, no solamente el olfato huele, hace otras cosas. Esta línea que veis aquí arriba simularía de aquí para arriba está el cerebro, de aquí para abajo está la nariz. Entonces, a la altura del techo de la fosa nasal hay un epitelio que tiene estas características, hay unas células de soporte, hay unas células basales y hay unas células que son neuronas, neuronas del tipo quimio receptor. ¿Qué significa esto? Que van a tener, por un lado, una prolongación que va a llegar hasta el vulvo olfatorio, que está dentro del cráneo, y en el vulvo olfatorio hay una neurona que se conecta para transformar la señal química en una señal eléctrica que se dirige al cerebro. Pero en el otro extremo está otro axón, otras prolongaciones de la neurona, donde están unos receptores que van a recoger la sustancia odorífera. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que si somos muy simplistas, en el momento que llega el olor al receptor, se genera una serie de mecanismos químicos que cuando entran en contacto con el vulvo olfatorio, aquí se produce la estimulación por muchísimos neurotransmisores que van a desencadenar la señal eléctrica. Pero, si aquí no hay una glía, la glía es el soporte de las neuronas, por así decirlo, es lo que las sostiene en parte, lo que las nutre, lo que las mantiene vivas, podríamos decirlo, de alguna forma. Pues entonces, por mucha neurona que haya establecida, por mucha conexión que haya, no va a haber olfato. Y es por eso que si alguno se ha hecho un TAC o una resonancia magnética y habéis visto algo así como alteraciones de la glía o procesos microvasculares, que coloquialmente los médicos lo decimos, como bueno, aquí hay una falta de riesgo, ¿no? Pues muchas veces esta glía que se ve afectada es por la que no vamos a tener olfato. Si aquí no se establece una relación correcta, ya puede existir neurona aquí, ya puede existir neurona aquí y el cerebro correctamente, que no va a haber olfato. Y esto es importante que lo entendáis porque habréis visto en algunas noticias que, y es verdad, las neuronas olfatorias, estas del epitelio, tienen capacidad regenerativa. Eso es cierto, porque están estas células basales, que son las células basales regeneradoras, que se van a transformar en neuronas. Son como una especie de células madres. Son las células madres, o sea, son las células que se regeneran a partir del entrenamiento olfatorio. Si uno hace mucho entrenamiento olfatorio, estas células se van a transformar en neuronas. Y entonces, la neurona surge, pero vuelvo a insistir, si no conecta, si no hay glía adecuada, es muy probable que el paciente no vuelva a recuperar el olfato. Luego están las otras células, que son estas azules, que son células epiteliales, que son las que generan el moco. Y el moco también es importante, porque el moco lo que hace es disolver el odorante, disolver el olor, para que se conecte con la neurona. Por supuesto, hay una serie de características muy llamativas, como que cada neurona, cada célula sensitiva, reconoce un solo olor, pero a su vez existen 400.000 moléculas diferentes, las cuales la mayoría son las que generan olores desagradables. Pero, independientemente de permitirme la expresión del rollo fisiopatológico, lo que sí os queremos decir es que el olfato está muy marcado en rangos, por así decirlo, pero al final, si la neurona reconoce una, dos, cuatrocientas mil moléculas, si no llega la señal eléctrica al cerebro, que es el que se encarga de cohesionarlas todas y según distintos porcentajes, según de señal, generar un olor u otro, pues el olor no va a llegar. Y puede ser lo que decía Rubén, siempre un olor metálico, distinto, distorsionado, en definitiva, afectado. Y al final, la clasificación de olores es muy básica. Existen 10 olores básicos, aquí los tenéis, y yo a mis pacientes, cuando empezamos la rehabilitación, les intento explicar que los entrenamientos olfatorios son tan básicos porque lo que consiste es en hacer mezclas. El cerebro lo que va a intentar es hacer ese entrecruzamiento de señales químicas para de un cítrico mezclado con un floral, pues aparecerá un olor mezclado que puede suponer una fruta que esté a caballo entre el cítrico y el floral, lo cual va directamente también a implicar lo que decíais antes de la señal del gusto. Hay muchos tipos de trastornos del olfato, estáis hablando aquí solamente de pérdida total o pérdida parcial, anomia o hipomia, pero por ejemplo, los trastornos de distorsión del olfato, las paromias, son muy frecuentes cuando se está rehabilitando el olfato. Los pacientes que han sufrido COVID lo dicen al final de su entrenamiento. Sí sé que es café, pero es distinto al antes. Los olores raros, los olores pútridos, como también comentabais anteriormente, pues no solamente están en un proceso de la enfermedad, sino que incluso pueden determinar afectación por tumores. Y la asantomia, los trastornos de alucinación, son muy frecuentes, por ejemplo, en petilépticos, que en vez de tener una crisis con convulsiones como las que conocéis, pues están en crisis a través de una alucinación. ¿Por qué pierdo el olfato? Lo he dicho súper bien antes, Robén. Fisiológicamente pasa igual que la vista, igual que el oído, el olfato se va perdiendo progresivamente con la edad. Llegamos al máximo esplendor entre la tercera y la cuarta década de la vida, pero a partir de la sexta década de la vida ya empezamos a disminuir la percepción del olfato. Por eso a los abueletes les cuesta un poquito más. ¿Qué lo causa? Fijaros, la cantidad de causas que pueden provocar pérdida de olfato. Pues el 80% está causada por virus. Antes que la COVID había otro, ahora lo desplazamos. Causas inflamatorias, causas neurodegenerativas y causas medicamentosas. Seguramente estéis tomando algunos fármacos relacionados con, precisamente o debido a esta pérdida de olfato que tenéis, como antidepresivos, que a su vez causan pérdida de olfato. Entonces entramos en una situación paradójica y cíclica difícil de tratar. Por ejemplo, los pacientes ya con una cierta edad, los abuelos, se llama presbiosos, igual que la prepicia. Pues a partir de los 65-80 años la mitad han perdido olfato y por encima de los 80 un porcentaje mucho mayor. Enfermedades congénitas. Existen quienes nacen sin olfato, se llama anemia congénita aislada, pero luego hay enfermedades endocrinológicas como el síndrome de Kalman, que consiste en un hipogonadismo, de los que son adolescentes que nunca han pensado prácticamente que tenían o no tenían olfato y asociado a ciertos trastornos de sus genitales, pues se convierte en una enfermedad también difícil de tratar. Los virus. El 40% de las personas que se contagian del virus de la coriza, es decir, del virus del catarro común, padecen trastorno de olfato y esto ya lo sabíamos antes, incluso con la gripe, pero claro, llegó la COVID y lo puso todo mucho más al día. Los pacientes con rinitis alérgica, un 20%, dos de cada diez, pierden olfato, pero en un porcentaje mucho mayor, este tipo de rinocinositis crónica, que se llama poliposis nasal, van a sufrir trastorno de olfato. Y hace aproximadamente una semana se consolidó por fin la Asociación Española de pacientes con poliposis nasal, que se llama Aepona. Es una enfermedad que también limita mucho su calidad de vida y limita su calidad de vida en relación al trastorno del olfato. Y por esto también sería importante desde la Asociación Española que estableciera, por opinión personal, por supuesto, relación con la Aepona. Y sobre todo porque se están haciendo fuertes a la hora de reclamar ciertas terapias que van a beneficiar también el olfato. Causas y atrasvenas. Pacientes que se operan de cualquier cirugía nasal y, si lees el consentimiento informado, uno de los problemas que puede llegar después de una intervención quirúrgica es la pérdida de olfato. Me refiero a pérdida quirúrgica, a cirugías nasales, una cetoplastia, una rinoplastia, una cirugía endoscópica. Fíjate, Rubén, del día del 67% de pacientes con traumatismo cronoencefálico por lo que comentaba, por ese cizallamiento de la lámina cribosa, pueden perder el olfato. Alzheimer y Parkinson. Las personas mayores y no tan mayores que empiezan con trastorno del olfato hay que hacerle estudios por si están en una situación neurodegenerativa y que estén indicando una enfermedad neurodegenerativa precoz. Antibióticos. Antista. No voy a pedir que levante la mano en el chat el que se ha tomado alguna vez alguno de estos fármacos porque entonces el chat colasa. Pero todos estos fármacos pueden provocar trastornos del olfato. Neoplasia. Un tumor cerebral puede causar por un trastorno del olfato. Las epilesias, como decía anteriormente, sobre todo de tipo fantomia. Bueno, pues todo esto puede dar pérdida del olfato. Y si yo pierdo el olfato, ¿qué me estoy perdiendo? Pues me estoy perdiendo primero alimentarme bien. En el Congreso de 2019 de la Asociación Madrileña de Otorrinos del Goliga se presentó este trabajo de Franklin Marinho y Claudio Fragola, que son dos otorrinos de Madrid que hacen olfato. Y hicieron esta serie monográfica. Y aquí lo que veis es, primero, altera la alimentación, disminuye el disfrute de la comida, el apetito, la ingesta en mal estado, con lo que esto puede suponer un riesgo incluso para la vida, por si hay intoxicaciones. Esto es súper importante. El problema para percibir escapades de gas o incendios, con lo cual es una situación no solamente en lo personal, sino incluso imaginar una pérdida de gas, un vecino que no huele. Vale, el vecino no huele, pero es que la pérdida de gas puede hacer que el edificio entero sufra un accidente, ¿no? Problemas con la higiene personal, problemas con la vida social y sexual, como comentaba también anteriormente Rubén, y problemas laborales. Fijaros si es importante el olfato, y me quería parar aquí un segundo en este aspecto, las neuronas que anteriormente os decía que transforman la señal eléctrica, esas células mitrales que llevan la señal eléctrica desde el búl olfatorio hasta el cerebro, no se comportan como unas neuronas normales. Hacen un recorrido a través de una cosa que se llama el sistema límbico, donde está el hipotálamo y la mitrala. Y el hipotálamo y la mitrala evocan el recuerdo. Por eso el olfato es tan importante en el recuerdo y en las sensaciones, porque oliendo una prenda de una persona que ya no esté con nosotros, te lleva rápidamente al recuerdo, a una emoción de antaño, ¿no? Entonces, por eso el olfato también está tan relacionado con la vida social. ¿Cómo se diagnostica la pérdida de olfato? Aquí vamos. Método hipocrático lo utilizamos todavía los médicos desde que nos sentamos con vosotros en la consulta. Os preguntamos qué os pasa, por qué ha pasado, en fin, al fin y al cabo eso se llama una anamnesis, que es lo que intentamos sacar de las causas que hemos estado hablando al principio de la charla. Luego, los otorrinos disponemos de ciertos mecanismos, supongo que alguno habrá habido un otorrino, utilizamos un fibroscopio que nos permite saber este tipo de cosas. Esto es una nariz por dentro y en el interior de esta nariz lo que estáis viendo son polipos nasales, que son esas estructuras blanquecinas que veis ahí. Este tipo de enfermedad provoca pérdida de olfato. Entonces, si nos llega un paciente que dice que ha pérdida de olfato y nos encontramos esto, ya tenemos la causa y esto tiene un tratamiento, a diferencia de otros problemas de olfato que son más difíciles de tratar. Luego hacemos resonancias magnéticas y tal. ¿Por qué? Pues porque tenemos que descartar este tipo de cosas. Esto sería un tipo de tumor que se llama un estesineuroblastoma, que consiste en un tumor de la fibra olfatoria. He puesto este igual que podría haber puesto otro, pero este tipo de tumor puede provocar pérdida de olfato. Y luego viene lo que ciertas unidades del estudio olfatorio en España disponemos y no todas lo tienen. Son pruebas efectivamente subjetivas. Pero son pruebas subjetivas que realizadas correctamente y peritadas correctamente tienen un peso muy importante para solicitar una discapacidad. Lo que pasa es que, como bien decía anteriormente Mar, viene la segunda parte, que es el reconocimiento. Pero nadie puede deciros, como comentaba Rubén, con estas pruebas usted no tiene una pérdida de olfato. Porque nosotros disponemos de trucos para saber si el paciente es un simulador o no lo es, por ejemplo. Prueba subjetiva. Una escala de visual analógica. Es decir, puntúe usted de 0 a 10 cuál es su pérdida de olfato. Eso, para rinitis alérgica y para enfermedad inflamatoria, ya sirve. Ya tiene un peso suficiente para poder prescribirle una serie de fármacos que se llaman anticuerpos monoclonales. Ahora daré una pequeña pincelada por si alguien en el chat tiene algún tipo de esta enfermedad. Luego disponemos también de una serie de escalas. Esta es de Carlos Chiesa. La hicimos para el YoAifo, que es un grupo mundial de otorrinos de menos de 45 años. De manera que pudiéramos validar la sensación, esa sensación de frustración negativa que tienen los pacientes con el trastorno de olfato, eso hay que ponerle un número, hay que validarlo y se valida de forma científica, con lo cual tiene peso específico en el informe. Y las pruebas psicofísicas que antes comentabais, como son estas. Estos se llaman test de olfato, en este caso sería el NIFIN-STIT, que tiene varios kits. Este primero es el kit de screening, en el que sabemos si el paciente huele o no huele. Y este es el ampliado en el que sabemos si el paciente huele o no huele y a qué umbral huele. Porque hay pacientes que huelen mucho y pacientes que huelen poco dentro de su trastorno. Es muy fácil de utilizar, se le vendan los ojos al paciente y le vamos exponiendo cada uno de los olores. Lo que pasa es que si queremos saber si el paciente es un simulador o no, le podemos someter, por ejemplo, a estos que veis aquí en verde, que es el test de Barcelona. Barcelona también tiene un grupo muy importante de estudio del olfato, con Adriana López Izquierdo y el doctor Izan Alovín a la cabeza. Y, por supuesto, el profesor Kim Mujol también. El olfato no solamente se basa en estos que veis aquí amarillos, que son los olores agradables, digamos, los del primer par craneal. El quinto par craneal, que es el nervio trigémino, neuralgia, el trigémino, dolor, también osolará alguno, pues el trigémino también tiene receptores olfatorios. Por eso, un paciente que pierde el olfato, si le pones, por ejemplo, una mostaza muy fuerte, que sería uno de estos, se echa para atrás, le molesta, porque está haciendo una percepción. Y eso ya nos indica, en cierto modo, si el paciente te está simulando o no. ¿Qué pasa? Que nos gustaría tener esto, pero nos gustaría tenerlo y no lo tenemos. Estos serían potenciales evocados olfatorios. En la raya negra, o más gordita, serían las percepciones de cada subida, digamos, está indicando la exposición a un olor. En la raya negrita, está indicando el olor fino, el olor del nervio olfatorio, pero la fina indica el olor trigeminal. Esto sí que es irrefutable. Es una prueba igual que se le hace a los niños con pérdida de olfato. Un niño, perdón, con pérdida de audición. Un niño que nace no puede hacerse una audiometría porque no responde a sonido. Se le ponen una serie de sensores externos y sale una respuesta cerebral. Esto es una respuesta cerebral que nos dice si el niño oye o no oye. Esto sería lo mismo. Nos dice si el adulto, en este caso, huele o no huele. Pero todavía hay más. Las resonancias magnéticas funcionales, que tampoco, al menos en Sevilla, no las tenemos, lo que nos dicen es qué áreas del cerebro se están activando cuando exponemos un olor. Con lo cual, también es una prueba completamente objetiva. Y para terminar, ¿cómo podemos tratar la pérdida de olfato? Bien, esto se basa sobre todo en recomendaciones o niveles de evidencia. Las enfermedades inflamatorias están muy estudiadas. Por eso tienen recomendaciones altas o moderadas. Es decir, yo sé cómo más o menos un paciente con una enfermedad inflamatoria me va a responder a según qué terapia le ponga. Pero, sin embargo, las afecciones virales, traumáticas, neurodegenerativas, no están tan estudiadas. Y por eso los grados de recomendaciones o de evidencia son muy bajos. Y no podemos ofreceros a día de hoy mucho más que lo que ahora voy a intentar explicar. Esto sería el caso de una enfermedad inflamatoria, los sprays nasales con corticoides. Le podemos también dar corticoides orales a un paciente con poliposis nasal o con rinitis alérgica, con los efectos secundarios que eso conlleva. Este es el futuro para la poliposis nasal y para algunos tipos de rinitis alérgica, incluso con asma comórbido o al revés, el asma con la poliposis, que son enfermedades prácticamente iguales en distintas zonas orgánicas. Son fármacos que lo que hacen es bloquear el agente inflamatorio y, por lo tanto, la cascada inflamatoria desaparece y el paciente recupera el olfato. Una sensación prácticamente milagrosa para los pacientes que llevan tantos años sin poderlo leer, que a través de una inyección que se pone cada cuatro o cinco semanas puedan recuperar el olfato. Esto no sirve para otros trastornos de olfato. La cirugía ha demostrado su eficacia para enfermedades inflamatorias, pero en el momento que vuelva a aparecer el agente inflamatorio, el paciente vuelve a perder el olfato. Por eso hay tantos pacientes que se han operado tantas veces de enfermedades inflamatorias de la nariz. Y este señor, supongo que algunos lo habréis leído, se llama Thomas Hummel, trabaja en Dresden, en Alemania, y es el pionero del entrenamiento olfatorio. Hummel hace muchos años empezó una práctica con estos cuatro olores que vais en la pantalla, un olor floral, el clavo, el eucalipto y el limón. Y sometía a sus pacientes a la exposición a estos olores. Y sacó dos conclusiones. Una, que la adherencia al tratamiento, al entrenamiento olfatorio, mejoraba. Los pacientes más adherentes mejoraban más que los pacientes no adherentes. Y que este tratamiento tenía que ser al menos durante 12 meses. Con lo cual, eso también conlleva una complementación que yo entiendo que es muy difícil. Sobre todo, teniendo en cuenta que el pronóstico que se os da es bajo. Entonces, si tú no estás motivado, es muy difícil hacer durante 12 meses este tratamiento. Bueno, a partir de la escuela de Hummel surge esto. He tachado la marca, pero resulta que después de la COVID, la Sociedad Española de Autorrinolaringología crea un kit de entrenamiento basado en cuatro aceites esenciales. Bueno, era sobre todo un poco por comodidad para trasladarle a los pacientes por teléfono lo que se tenían que comprar en la farmacia. Pero realmente, y me consta que he estado un poco investigando la página de la Asociación Española, vosotros esto ya lo hacéis. Y se puede hacer con cualquier cosa. De hecho, está demostrado que mientras más veces se cambie de olor, más posibilidades hay de éxito. Y además, hay un diario de reeducación olfativa, que lo tenéis en la propia página web, ¿verdad, Rubén? De la Asociación. Pero, ¿qué pasa? Que fijaros, ejecución mínima de 12 semanas, 3 meses. Y aquí lo ponéis bien, ejecución mínima. Si el paciente a los 3 meses no está recuperando olfato, se aburre. Y lo que pasa es que técnicamente debería llevar al año, a los 12 meses. Mirad, esto es, esto veis aquí a Hummel. Esto es uno de los estudios de Hummel. En este estudio Hummel decía que, esto es uno de los motivos por los que no dan la discapacidad. Esto que veis aquí en línea en roca significa regresión espontánea. Es decir, hay muchos pacientes que pierden el olfato y a los 6 meses aproximadamente, antes del año, los recuperan. Pero eso no es justo tampoco, eso habría que medirlo de cierta forma. Pero uno de los problemas en los que se basan los problemas de discapacidad es que tiene que ser permanente. Entonces, si tienes una enfermedad que afecta al 5% de la población mundial y resulta que muchos pueden regresar espontáneamente a los 6 meses, sin saber por qué, pues ya empiezan a aparecer incluso conflictos, no sé si llamarlos políticos, pero conflictos de este tipo. Mirad, lo que significa esta gráfica es que el circulito verde indica mejoría en alta adherencia. Y el circulito en azul significa mejoría en baja adherencia. Como podéis comprobar, los pacientes que mejoraban más eran los que tenían una alta adherencia. Alta adherencia significa mucho tiempo de entrenamiento, es decir, 12 meses, y muchos cambios de tipo de olores. No siempre los mismos 4, por aquello que os comentaba de los 10 olores básicos que hay como si fuera un arcohidro. Después de la COVID ha surgido un par de cosas que son muy interesantes. Una de estas, más o menos ya existía, que son las narices artificiales. Creo que antes ha hecho un pequeño guiño Rubén. Las narices artificiales lo que te permiten saber si está abierto por cierta medición de... Bueno, no sé si hay algún ingeniero químico que lo pueda entender. Yo no lo entiendo, pero lo he puesto por si acaso. Por una serie de mediciones te dice si estás teniendo algún escape de gas. Eso sería una nariz artificial para detectar algo problemático, pero ya se ha metido Microsoft por el medio. Y entonces, claro, ya te dice la nariz artificial si lo que vas a tomar es café, si lo que estás oliendo es una flor. Claro, esto no te da la sensación. Y tampoco es que pueda servir como consuelo, pero las narices artificiales quizás a modo de consejo debería, quien más quien menos, tenerla en su casa no para saber si está oliendo café. Sobre todo para saber distinguir si hay señales de alarma, incendio, o sea, humo o gas sobre todo. Es una pieza relativamente barata y que sería interesante que la pudieras escribir. Llega la COVID y empiezan a surgir estudios. Fijaros, se ha demostrado el grupo este de Le Chien, de Jérôme, que es un chico francés. En una serie de casos, los pacientes con infecciones virales, en este caso con COVID-19, se le hacía inyecciones de plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas se saca, como veis aquí, en una muestra de la propia sangre del paciente, se concentra, sostiene el plasma, se utiliza en... Juan, perdona, te quedan dos minutos. Sí, sí, es lo que me queda. Es lo que me queda. El plasma rico en plaquetas, lo que se saca de la propia sangre, se ha utilizado en enfermedades traumatológicas también y parece que mejora el olfato en pacientes con infecciones virales. Pero necesitamos ensayos clínicos. Y para terminar, donde está el futuro, es aquí, los implantes olfatorios. El implante olfatorio ya lleva muchos años existiendo. Esto es un implante olfatorio en una rata, en el que en el momento que se activa ya sale el potencial de acción, con lo cual teóricamente la rata está oliendo, y este es de 2018. Hay un estudio también de Hummel, que está por aquí en medio, en el que los pacientes que tienen, sobre todo, altas necesidades como sumiller, o personas con alta demanda, aquí sería un matiz a leer entre líneas. Claro, demandan cualquier cosa. A mí me pone usted un implante olfatorio, mañana se hace falta, yo lo que quiero es oler. Y los implantes olfatorios, el problema que tienen es que, a diferencia de una señal, de un implante coclear, para recuperar la audición de un sordo, es que depende, como veis, de mucho. O sea, sería una implantación de muchas... Es como si pusiera ahí un tentáculo de un pulpo encima de la rima olfatoria. Y la señal, para que sea única, no es buena, no es correcta a día de hoy, de los estudios que hay, pero por supuesto se está probando. Para terminar, es verdad que este grupo es un grupo serio, pero fijaros en la noticia. Crean una nariz biónica que permita recuperar el olfato a quienes lo perdieron por la COVID. Si usted lee la noticia completa, los investigadores detallan que podrán volver ciertos estímulos de olores, pero no implica recuperar el sentido en sí, porque es una sensación mucho más compleja. Bueno, disculpad por la tardanza, pero era todo lo que quería deciros, porque me parecía importante que supiera ahí dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ha sido, la verdad es que es muy interesante. Santiago, ¿cómo afecta? Ponte el micrófono que no te oímos. Buenas tardes. ¿Me oís bien? Cuéntanos cómo afecta psicológicamente la falta de olfato. Vale, pues nada, yo os quería hacer un poco de recorrido rápido, porque ya han comentado Rubén y Juan algunas cosillas del impacto, ¿no? Eso, han dicho que es un sentido fundamental para la supervivencia, que a veces en comparación con otros sentidos parece como que hubiera una menor conciencia social, en comparación con la vista o con el oído, cuando, pues lo que decían, ¿no? También para la detección de olores o para si hay un incendio, este tipo de cosas. Pero luego hay un impacto psicológico, como es en la detección y el disfruto del sabor, no solo por perder esta capacidad, sino como esto genera emociones que pueden ser muy frustrantes, ¿no? Además, lo que comentaba también Rubén, que puede acarrear una pérdida del apetito. O en exceso, ¿no? También para tratar de buscar ese sabor que hemos perdido. Y esto en cuanto a ocio, también lo quería comentar, que muchos planes giran en torno a salir a tomar algo o cosas así, que al final también puede ir minando poco a poco esta suma de cosas que impactan. Por ejemplo, también en el gusto, como habéis comentado, tiene una afectación. Aquí ya casi hablamos de una doble pérdida, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Luego también habéis comentado, la importancia no solo para evocar recuerdos, sino incluso para fijar la memoria, como el olfato también nos da muchas claves de dónde estamos y como para luego evocar ese sitio que hemos estado. O sea, no solamente evocar recuerdos del pasado, sino la propia memoria reciente. La sexualidad, también lo habéis tocado, las relaciones sociales. Como esto también es un activador, ¿no? El olfato. ¿Cómo puede ir generando una pérdida de seguridad psicológica? Y al final, incluso, como está tan directamente relacionado incluso con el ocio, ir generando una tendencia al aislamiento. No en todo el mundo, pero sí en determinadas personas. O incluso a un nivel general, pues te puede también dejar de apetecer o dejar de motivar al hacer algunos planes que giran en torno al sabor y al olor. Y bueno, ya por entrar directamente en lo psicológico, este conjunto de cosas pueden ir afectando en la percepción que uno tiene sobre sí mismo, en el estado de ánimo, en la autoestima, el autoconcepto. Y cómo esto puede llegar a generar, si se queda en el tiempo de una forma constante, sintomatología ansiosa y depresiva. No tiene por qué generar un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, pero poco a poco esto ir minando y alterando el estado de ánimo. Y también como una cosa importante que habéis comentado antes y que me parecía importante también señalarlo, esta falta de reconocimiento a nivel social se suma a nivel social y muchas veces también los profesionales sanitarios que podemos estar un poco más perdidos con algo que hasta hace poco no estaba muy en boga, pues una frustración añadida a lo que es ya la propia pérdida. Y bueno, ahora quería hablaros también esto como un poco de repaso sobre el impacto directo y que esto al final genera una pérdida. Una pérdida que vamos a tener que afrontar, que reaprender, que tratar de adaptarnos a esta nueva situación. Y sí que me gustaría, pues igual no es muy personal, cada uno le puede afectar de una manera distinta. Decía Rubén antes también el tema de que hay personas que son muy olfativas y para todo lo usan o hay otras personas que igual lo usan menos o son menos conscientes de que lo usan. Y bueno, aquí hay veces que se habla de duelo por la pérdida. Yo prefiero hablar, aunque sea lo mismo, de un proceso como de reaprendizaje para el afrontamiento de esta pérdida porque el duelo a veces lleva implícito como una exigencia de superación o una serie de ya que podemos caer de forma interna o externa en un esto ya debería haberlo superado. Y bueno, sí que quería para las personas que nos puedan estar escuchando, que estén pasándolo mal, pues tratar de decir eso, que intentar no caer en ese tipo de diálogo interno, como ya debería haberlo superado. Esto entendiendo que puede ser como una exigencia para movilizarse y para salir de la situación, pero lo que puede hacer es bloquearnos y generarnos todavía más frustración y más enfado incluso con nosotros mismos. Luego, otra parte que es como despatologizar el sentirse mal por tener una pérdida. Uno en principio no está enfermo ni tiene un trastorno de salud mental por estar fastidiado por esta discapacidad. Y bueno, quería dar así como tres frases de cuidado con decirnos esto, cuidado también cuando nos lo digan, poner una distancia. Por ejemplo, en el sentido de querer tratar al ser emociones desagradables, a veces podemos querer como evitarlas, dejarlas de lado y en lugar de darles un espacio, que para eso podría servir la psicología o la psicoterapia para tener un espacio en el que reordenar estas emociones. A veces, pues, oye, decimos, pues no son emociones que en principio no son negativas, sino desagradables y tendemos a evitarlas o a dejarlas de lado. Bueno, esto directamente enlazaría con otro tipo de frase, por ejemplo, de no debería sentirme así. Por ejemplo, imagínate que hay un familiar o algún amigo que piensa o que no se toma suficientemente en serio esta discapacidad, ¿no? Se lo toma incluso a broma, habéis comentado en algún momento, o bueno, dice, bueno, es el olfato, ¿no? No, como quitándole importancia. Esto, bueno, si es una persona igual que te encuentras y no te importa mucho, vale. Pero si es un familiar, un amigo y es algo recurrente, no sé, esto podría ser un ejemplo. Dices, pues no le voy a decir nada porque va a parecer que no lo he superado o que ya no debería sentirme así. Bueno, un trabajo que podríamos hacer también en el tema de psicología y psicoterapia es como el entrenamiento en asertividad, el poder decir cómo nos sentimos, pero no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Porque si nos parece que ya lo deberíamos haber superado, nos parece que no deberíamos sentirnos así, podemos dejar esas emociones de lado y no escucharnos como primero un proceso de escucha nuestro a nosotros para luego poder también transmitirlo a los demás. Y ya un par de cosas más que me parece importante tener en cuenta. El hecho de, en este sentido, de darnos paciencia, darnos tiempo, trabajar más en lo comprensivo. Desde mi experiencia, desde mi punto de vista y mi trabajo, trabajo más en lo comprensivo que en lo movilizador, como bueno, sal, queda, este tipo de cosas. Bueno, normalmente, si trabajamos lo comprensivo y la persona se va entendiendo mejor, va a surgir luego lo movilizador, como no empezar la casa por el tejado. Y luego ya por último, de este tipo de frases que a veces podemos entrar o dinámicas un poco que nos pueden bloquear más que ayudar, el hecho de entrar en dinámicas comparativas como, bueno, pues esta persona lo está llevando mejor que yo a nivel interno, incluso externo, ¿no? Fíjate, alguien que ha tenido una pérdida o que ha sufrido algo similar y cómo está mejor. Bueno, ahí podemos entrar en poner el foco en lo externo en lugar del interno y, bueno, y terminar bloqueando más que queriendo salir porque todo esto son frases que no son negativas en sí mismas, lo que están intentando es movilizarnos, pero paradójicamente al exigirnos movilizar nos estamos bloqueando y lo que propondríamos desde la psicología y desde la psicoterapia y lo que os propongo pues sería eso, hacer ese ejercicio más de escucharnos para luego también poder de una forma comunicarlo a otros, pero primero a nosotros mismos y no intentar no caer en la autoexigencia, darnos tiempo, darnos paciencia, es normal que estemos mal y nada, y ya por cerrar un poco esta parte con estos puntos que estoy señalando, bueno, decimos, bueno, ¿cómo podría ayudar la psicología? Pues, a esto que el cuerpo y la mente ante la pérdida van a reaccionar y van a intentar adaptarse a la nueva situación, al ser un impacto tan fuerte, lo que es una pérdida total o parcial de una capacidad tan importante, la psicología puede servir de apoyo para el cuerpo y la mente, para la persona pueda ir reorientando, reelaborando. Al final, si se hace semanalmente y en relación con lo que decía Juan de la adherencia, si vas regularmente a una persona, a un profesional a que te ayude a reelaborar esto, poco a poco vas a ir generando como un mapa mental y emocional más claro que te va a permitir mitigar un poco el dolor y la angustia que supone la pérdida. Y otra cosa muy importante que he señalado Rubén, el tema de participar en grupos ya sean virtuales o presenciales. En el grupo de Facebook, poner un mensaje en alguna red de apoyo que luego pueden responder otras personas. Yo esto creo que es muy importante porque el desahogo que puede suponer y la conexión con otros, sentirse comprendido, sentirte escuchado, un montón de beneficios que no sé si los que no lo habéis experimentado y que a veces se habla un poco mal de lo virtual o tal, pero que puede ayudar mucho. A mí personalmente también ya aprovecho que en un momento que tuve bastante impactante, digamos, duro a nivel personal, el hecho de que había un grupo como de afectados poder participar, podemos decir que me, vamos, yo no sé hasta qué punto que me salvó porque no sé si qué hubiera pasado si no hubiera estado pero me ayudó muchísimo. Todo ese conjunto de emociones por dentro poder compartirlas. Y bueno, yo creo que así de que os quería comentar lo tendría ya más o menos dicho. Si luego tenéis alguna duda más concreta pues me podéis comentar y os trato de orientar en lo que pueda. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Yo creo que tenemos ya, Rubén nos ha contado un poquito su experiencia aunque nos hablamos de la asociación y a mí me gustaría, yo creo, estoy escuchando a todos y bueno, yo creo que es ya por deformación desde CED visibilizar y ayudar a las entidades a concienciar y a poner que se vean sus demandas y lo que les está pasando yo creo que este tema hay que sacarlo hay que sacarlo porque yo vamos, mea culpa soy la primera que no no era consciente de cuál era la afectación y hasta qué punto podía llegar y sí que es verdad que siempre hemos pensado que era un tema de mayores y no creo que sea solo un tema de mayores así que vamos a dar paso a los testimonios que creo que sin menosvalorar a los técnicos creo que es lo más importante de esta jornada y si queréis empezamos María Jesús lo tuyo ha sido una afectación vírica tengo entendido por causa del COVID cuéntanos entiendo que lo tienes desde el COVID cómo te está afectando cómo lo llevas cuéntanoslo hola buenas tardes bueno no fue del COVID fue anterior el COVID me lo voy a empezar sí hace 13 años más o menos tuve un constipado y no se me curaba bueno yo decía no vuelo sigo sin oler sigo sin oler entonces me hicieron un TAP no se veía nada estuve tomando corticoides y no se veía nada recuperé más o menos como un 15% tanto de gusto como de olfato y bueno pues con eso más o menos pues yo estaba me iba apañando en el día a día pero tuve el COVID el año pasado en octubre y ya la pérdida ahora es total he vuelto a ir al neurólogo he vuelto a ir al doctor Rino y nada no me han dado ningún tipo de solución y bueno pues la verdad es que en el día a día te afecta mucho porque como bien se ha dicho pues te afectan las relaciones sociales personales muchas cosas se basan en muchas reuniones familiares y con amigos se basan en quedar para tomar algo como se ha dicho anteriormente y tú vas y bueno la gente pues siempre en comida se habla de comidas y tú te quedas ahí mirando y no puedes opinar porque realmente no sabes lo que estás comiendo comes porque tienes que comer en el día a día comes porque no te queda más remedio pero sí que es cierto que a mí me ha afectado en el que me apetece menos quedar con gente a veces digo si para qué voy a ir si es que vamos a tomar algo y yo que no entonces eso te genera mucha inseguridad también en otro punto que también se ha hablado en los temas del olor corporal porque no sabes te echas yo muchas veces me echo colonia más colonia o más desodorante del debido o más veces al día entonces estás ahí pues eso que te genera eso sobre todo mucha inseguridad tengo que decir que yo antes de que me pasara esto pues lo tenía bastante desarrollado era una persona que tenía el sentido tanto del gusto quiero hacer un poco de hincapié porque se habla del olfato pero va todo unido al gusto que en mi caso son las dos cosas entonces para mí es el gusto quizá no se me afecta no más pero en igual medida que el olfato el gusto es muy importante y no saber a lo que sabe una comida y es en el día a día tú tienes que comer tienes que desayunar tienes que cenar y entonces te afecta te afecta en el día a día y yo antes de ello lo tenía bastante desarrollado con lo cual quiero que eso creo que eso me ha afectado todavía todavía más y bueno pues psicológicamente un poco ahí hablando pues tienes días que estar mejor tienes días que lo llevas peor y luego a veces sí que te sientes incomprendida porque la gente pues no lo entiende o te hacen un comentario tipo bueno pues así no hueles lo que huele mal bueno no es que yo quiero leer lo malo y lo bueno entonces pues eso es lo más importante así que os puedo contar no sé si alguna cosa más sí porque se minusvalora yo creo que ese tipo de comentarios lo mismo que pasa me estoy acordando yo ahora personas cuando alguien te dice fijaos con temas de salud mental cuando alguien te dice que te has roto una pierna ay vea el trauma no sé qué cuando te dice alguien estoy triste o no estoy bien te dice venga va mujer no pasa nada es decir ese tipo es en cierta manera se minusvalora también lo mismo decir bueno pues así no lo harás es un poco bueno pues despreciar esa ese déficit no al fin y al cabo es un déficit que estás perdiendo un sentido o sea yo creo que es que es importante yo creo que es importante yo he tenido pérdida temporal y a mí me bueno a mí me afectó muchísimo y fue temporal y me afectó una barbaridad sí la verdad es que es es algo que sí que se minusvalora bastante porque una persona que hablamos de todos los sentidos no la vista el oído vale como que está como está reconocido ya está ahí pero esto otro son dos sentidos que tienen la misma importancia que los demás pero como que no se les hace tanto caso sí y yo creo que eso forma parte de todo lo que estamos hablando todo el tiempo no que es algo ahí muy muy y luego pues algo que no bueno que no no es que nos haya dicho sino que también al cocinar si se habla de de cocineros y tal pero en el día a día también cocinamos no a mí personalmente me gusta mucho hacer repostería pero claro tengo que andar a ver probarlo no probarlo está bueno no está bueno y bueno quiero dejar ahí una frase que me dijeron un poco que a lo mejor pero la quería decir la verdad en homenaje a la persona que me la dijo no me dijeron eres como Beethoven que no oía y componía pues tú haces cosas ricas sin tener gusto y olfato entonces quería dejarlo aquí sí señora muchísimas gracias María Jesús muchísimas gracias creo que hay hay un montón de preguntas que sepáis Carolina buenas tardes ¿cuál es? yo creo que tú a mí me dan tus datos que es origen incierto así que entiendo que aquí también te han dicho que no tiene solución ¿cuánto tiempo lleva sin olfato? nadie me ha dicho que no tuviera solución en su momento nadie supo decirme por qué pasó esto coincide con el nacimiento de mi primer hijo hace 18 años casi y bueno entonces si ahora se sabe poco bueno creo que cada vez más a raíz de todo lo que estoy viendo en la asociación y demás entonces los médicos fui a tres especialistas distintos cada uno que me sugirió una posible causa pero ninguna solución entonces bueno uno me dijo que podría haber sido un traumatismo por el esfuerzo del parto porque fue justo ahí otro que podría tener la raíz en un problema hormonal porque yo soy hipotiroidea y tuve que desajustar mucho la predicación para poder amamantar a mi hijo y otro directamente me dijo que se me había gastado de tanto usarlo porque yo soy restauradora de obras de arte y trabajo con disolventes bueno la prevención de riesgos laborales entonces cuando yo empecé a trabajar es verdad que no es la misma que hay ahora no trabajábamos con mascarillas y he trabajado he abusado mucho de de triclorometano disolventes muy fuertes pero es verdad que hay hay un punto muy concreto en el que yo noto que dejo de oler o sea hay un antes y un después no no es algo paulatino o al menos yo no lo noto así entonces nada posibles soluciones pues uno me dijo que tuviera otro hijo que a lo mejor entonces lo recuperaba tuve otro hijo y lo recuperé otro que es que era fumadora dejé de fumar y tampoco lo recuperé entonces bueno pues no no he llegado a recuperarlo en el trabajo bueno comparto totalmente con María Jesús todo lo que ha comentado a nivel social y lo que han compartido otros compañeros en el chat a mí me está ayudando mucho como decía Santiago la asociación a través del chat del whatsapp sobre todo bueno todo esto guiado por Rubén que está poniendo mucho de su parte me está ayudando un montón porque se comparten muchas experiencias que ayudan mucho en las que te ves reflejada se comparten muchas cosas de muchos compañeros de lo que están haciendo de soluciones que a mí me han puesto un poco en decir oye pues es verdad la cosa ha avanzado voy a ponerme las pilas porque desde hace 18 años yo no he vuelto a mirar el tema entonces bueno pues he echado en falta el olfato muchas veces a nivel social eso a mí me sigue llamando la atención que familiares y amigos que me conocen y me quieren me sigan regalando perfume en Navidad que es algo que no llego a entender o sea pero es como se hace referencia al sentido del olfato al cabo del día muchísimas veces en la conversación habitual con compañeros con familiares con amigos muchísimas veces y es difícil o sea y la gente no lo hace por dañar ni muchísimo menos pero hay veces que dices madre mía es que no se dan cuenta que yo no no percibo nada no huelo nada y a veces duele pero bueno al margen de eso yo llevo una vida normal y no no puedo decir mucho más vaya y perdiste la verdad no le he preguntado a María Jesús el no sentís que habéis perdido el gusto o sí a ver yo el gusto recuerdo que uno de los médicos me dijo que estaba estrechamente relacionado con el olfato que iba a dejar de percibir los gustos el sabor que no iba a distinguir entre un jamón serrano y un ibérico mi bolsillo te diría que ojalá hubiera sido así porque yo lo distingo perfectamente puede que sea por texturas por otro tipo de cosas yo como os comentaba antes no distingo a lo mejor entre un yogur de fresa y un de plátano no distingo entre otras cosas pero pero bueno sí que sí que detecto sabores o sea sobre todo quizás eso pues es verdad que me gustan las comidas fuertes picantes o muy sabrosas ¿no? y pues seguramente sí tampoco sé cómo evaluarlo ya no recuerdo o sea no sé cómo explicaros no sabría decir cómo saben las cosas o sea es algo difícil de explicar para mí no sé si hay un test un test al igual que no sé si el doctor Juan o o algunos sabéis igual que hay un test para evaluar la pérdida de olfato si hay un test que evalúe la pérdida del gusto no lo sé Juan ¿hay? ¿también se evalúa el gusto? sí o también son pruebas que no son totalmente objetivas sí existen dos técnicas una es la gustometría que está incluida en el el kit que os enseñaba antes que era un maletín negro con distintos coloritos el amarillo era el olfato el primer partenal el verde el trigémino pues abajo había cinco los cinco sabores básicos dulce salado agrio umami bla 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 y esa sería la gustometría básica como la olfatometría subjetiva y luego existen electrogustometrías químicas que se hacen estimulando las distintas zonas de los receptores de la lengua y pasa un poco lo mismo que con que con la resonancia magnética de difusión pues se se ilumina la parte cerebral que la recoge pero bueno estaríamos un poco en la misma ¿sabes Carolina? al final estamos hablando de que tenemos pruebas para objetivar la enfermedad y poco armamento poca artillería para tratarla que es donde falla la cosa gracias Juan y nos queda Silvia 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 yo creo que es por lo menos de los que tenemos asistentes y que yo sepa Silvia tú naciste ya sin olfato sí yo soy una bueno pues y es verdad que no sé lo que es oler pero algo pasa sí como que se acopla ¿verdad? sí como que retumba sí pero muchísimo no sé si vosotros os pasa lo mismo probad silenciad a los micros todos a ver si igual así no sé si queréis es que no sé va a ser una cosa del mío quita el audio Silvia ayer te lo has quitado tu mar sí ah no ya vale vale a ver Silvia ahora ya sí como que se acopla sí se acopla pero antes que bajar tu volumen de tus altavoces o quitar tu audio están diciendo que tienes dos aparatos conectados y por eso se acopla hay dos aparatos conectados a la misma sesión es verdad hay otra que pone Rubén Ruiz hay dos el tuyo y otro ahora ¿ahora ya sí? sí ahora perfecto venga perfecto pues empezamos gracias Ana sí gracias porque si es por mí seguimos igual no que lo que os decía que yo es verdad que desde nacimiento no sé lo que es oler nunca he olido y no sé o sea muchas veces cuando se habla del tema de la noznia es como que yo vivo otra noznia paralela siempre se dice no pues los recuerdos yo nunca no sé lo que es tener un recuerdo olfativo temas de no pues puede ser por esto puede ser por esto otro no sé por qué nací sin olfato porque no he olido nunca y es verdad que ya teniendo aquí a Juan me gustaría saber una cosa que coincidiendo con la gente de la asociación que es como yo que no he olido nunca siempre nos hemos preguntado bueno al menos con Miriam que es con quien más he hablado en este caso porque las personas que no olemos algunos sabores sí que los sabemos o sea no sabores olores me refiero por ejemplo la laca yo sé que es laca pero no la estoy oliendo pero es como que por el gusto la estoy sintiendo eso es una técnica de de saborante laca menta mira ahí entran dos factores uno es lo que os comentaba antes del nervio trigémino el trigémino es un nervio relativamente químico por eso recoge olores tan tan característicos como estaba diciendo lo has dicho la laca por ejemplo luego viene una segunda parte en la que si solamente tienes afectado el olfato pero tienes algún receptor gustativo se desarrolla una precisión olfatoria retrógrada que es la que utilizan los sumillers es decir un sumillers cuando un sumillers no nace con más olfato bueno dices que nunca ha tenido olfato perdona que te ponga como ejemplo pero un sumillers no nace con más olfato que yo por ejemplo pero si lo entrena entonces una de las técnicas de entrenamiento es toman el vino por si es sumillers de vino lo dejan en el paladar y lo que hacen es que antes de tragarlo están llevando olor a la zona receptora del olfato que está más posterior que es mucho más residual mucho más de animales está ahí en vestigio entonces ellos son capaces de estimular esa reserva olfatoria bueno esto tendría otro concepto pero prácticamente en DICE y por eso son capaces de oler y detectar sensaciones que al resto son más difíciles en tu caso seguramente sin darte cuenta hayas sido capaz de desarrollarla a la hora de buscar pues eso el resquicio para detectar el olor a través de la parte de vestigio que tenemos de de nuestra escala filogenética vale gracias si yo me lo había preguntado porque me había hecho como mil historias de por qué podía ser y es verdad que no se tenía la duda y al coincidir con Miriam y ver que a ella también la pasaba dije pues mira ahora que tengo la oportunidad se lo voy a contar pero bueno al margen de eso sí yo no huelo no he olido nunca yo por ejemplo hablando con unos compañeros del trabajo me decían bueno primero que me dijiste a mí es que no olías cuando alguien se tiraba un pedo y todos te dijimos ahora pues qué suerte y rápidamente tú dijiste ya pero tampoco huelo las flores al final siempre te achacan lo malo o sea te dicen no bueno pues los olores malos te los pierdes ya pero también me pierdo los buenos como bien decía María Jesús yo no sé lo que es oler a colonia no uso colonia nunca porque recuerdo además que de pequeña una vez saliendo con mis amigas me dijo mi madre ponte esta colonia que es que nunca te pones colonia siempre estás con lo del olfato yo la dije vale vale cuando llegué con ella se empezaron a subir alguien se ha echado colonia que huele a vieja yo no sabía dónde meterme porque obviamente voy a ser yo y así era era yo es verdad que claro pues con 18 19 años tu colonia no es igual que la de tu madre y no pasa nada porque no pasa nada pero es verdad que a mí se me quedó grabado y dije pues mira primero un ahorro y segundo una preocupación menos ahora que lo has dicho te pregunto yo entiendo que esa inseguridad también te la crea el decir huelo bien huelo mal a todas horas a todas horas una inseguridad aunque uno dice yo me ducho tal pero bueno no todos hay veces que tomas medicación que pasan cosas hay veces que hueles más hay veces que hueles menos es decir al final crea también ¿no? os crea una inseguridad si estás más nervioso o menos nervioso porque al final bueno mucha gente yo personalmente cuando estoy más nerviosa subas más al final tú has podido ducharte echarte tres litros de desodorante pero si estás nervioso por algo que sientas que estás sudando no sabes si tu compañero de al lado te está mirando raro porque está diciendo madre mía cómo huele esta chica hoy y ese compañero tuyo de al lado no tiene por qué saber que tú no hueles y realmente no lo sabes yo es verdad que es algo que no escondo o sea yo rápidamente cuando cojo la más mínima confianza lo digo porque yo mira si un día por lo que sea huelo mal o me ha pasado algo que sea desagradable a nivel olfativo prefiero que me lo digan y ponerle solución y no cause a nadie un pequeño trauma o un mal rato es difícil Silvia al final pasa o sea te lo digo estoy hablando ya de una experiencia personal en la vida ha habido sobre todo en entornos laborales ha habido personas que huelen mal que normalmente es por falta de higiene entonces cuando tú tienes que decírselo porque te toca porque eres el responsable de recursos humanos pues cuesta mucho o sea igual otra cosa de trabajo igual mucho más dura la dices pero decirle a alguien que huele mal pues cuesta mucho no sé si si estáis de acuerdo conmigo pero cuesta ¿no? o sea decirle a alguien que huele mal yo creo que no es lo mismo decirle eso a alguien que sabes que él mismo se está oliendo y que en cierta manera le da igual que esté oliendo mal a decirselo a alguien que es muy vulnerable porque realmente no lo sabe sí cambia la situación no sé yo espero darles la confianza como para que si en algún momento pasa algo así me lo puedan decir porque es verdad que tú no lo sabes mira es que sin ir más lejos recuerdo el primer día que conocí a Rubén que yo estaba trabajando y era no recuerdo muy bien si era verano si era verano de hecho porque yo recuerdo que dije madre mía digo no sé si voy a ir a la calle cómo voy a pues eso si voy a oler si no voy a oler me acuerdo que luego lo pensé y dije joder pero si está como yo no huele va a dar igual es verdad que en ese momento dije somos iguales nos va a dar igual pero somos iguales has dicho una cosa muy buena somos iguales sí al final somos iguales a los dos nos pasa exactamente lo mismo lo del tema de a cuánta gente le pasa y a cuánta no yo creo que hay mucha más gente que no huele de la que realmente se sabe sí por supuesto es raro que encuentres a alguien que diga o sea que tú le estés contando tu problema bueno llamémosle problema si al final es un problema tú le estés contando tu problema a alguien y no te diga anda pues yo tengo un conocido o anda pues un familiar también le pasa claro pero si te fijas una cosa de que no se investigue y de que no haya una no solución pero algo a lo que aferrarte un protocolo no sé algo a lo que aferrarte hace que la gente como que pues eso lo infravalore y al final es como bueno no hueles pues no hueles te has quedado así hombre tenemos como asumido y conforme a los datos que ha que ha puesto Juan en una de sus diapositivas los porcentajes de conforme aumenta la edad de las personas los porcentajes de falta de olfato pero las personas que estáis aquí todos los que estáis dando vuestro testimonio que estáis aquí todos son personas jóvenes no llegáis a esas edades ninguno efectivamente o sea nadie ha llegado a los 65 años los que están aquí son personas que ninguno tiene olfato con lo cual creo que es lo suficientemente importante perdón yo en mi caso no recuerdo cuantos años tendría pero bueno no sé a lo mejor mis padres se pueden acordar más pero yo sí que recuerdo que era pequeña cuando además es que nunca estábamos en casa de mis abuelos y estábamos mi abuela mi madre mi tía y yo y no sé de qué estaban hablando pues de algún olor porque es verdad que es muy común o sea todos los días alguien te habla de olores y siempre te miran y te dicen ay perdona que tú no hueles tampoco me tienes que pedir perdón pero bueno me acuerdo que estaban hablando de algún olor y yo les dije pues yo no huelo y me dijeron anda cómo no vas a leer y yo les dije que no que no que yo no he olido nunca porque te das cuenta o sea que tendría a lo mejor yo que sé 6-7 años incluso menos no lo sé pero te das cuenta se habla de olores a todas horas y tú no hueles ninguno no hace falta tener muchos años para darte cuenta y recuerdo además que mi tía me dijo dice anda Mari que es mi madre la dijo llévala al médico que le da unas pastillitas y se la pasa que a mí me pasó y me dio unas pastillitas y ya está y yo la miraba y decía sí que yo creo que lo mío no va a tener solución y es verdad que fui dimos con un especialista él dijo que por Latinoamérica lo había probado y mandaba zinc y parecía que con eso desarrollabas algo pero vamos en mi caso ni los baos de menta ni el zinc ni nada bueno la verdad es que tenemos muchas esperanzas es que el doctor Mazza nos diga que en algún momento se pueden recuperar y que lo de los implantes a mí me ha encantado hay muchas preguntas la verdad es que muchas preguntas y si llega la hora yo voy a sentir muchísimo tener que cortar pero las pasaremos a cada uno de ellos que sobre todo para el doctor Mazza hay personas que tienen interés en contactar personalmente con usted contigo y me pregunta hay una persona que dice llevo dos dispositivos auditivos implante clopear y audífono para poder oír podría ocurrir lo mismo con mi olfato hay algunas enfermedades que tienen asociadas al trastorno de hipoacusia con trastorno de olfato igual que con trastorno de visión pero no seguramente no sea el caso porque son trastornos de transmisión o sea que hay una codificación genética y seguramente tuvieran familiares ya que hubieran debutado con el mismo problema bueno seguramente esta persona pues esté en el contexto de lo que hablábamos no un deterioro precoz de su trastorno de olfato aunque decías antes que sí en el chat no hay la mayoría casi nadie tiene más de 65 años pero es que el trastorno de olfato empieza a aparecer incluso antes y hay gente pues igual que la audición o la vista hay gente joven que tiene gafas para la vista cansada y hay gente que se le deteriora ante el olfato pero este tipo de personas como no se pueden poner a día de un implante ni una prótesis para para oler para ver mejor o sea para oler mejor son perfectos candidatos para el entrenamiento olfatorio no se nos olvida lavarnos los dientes todos los días ni se nos olvida no sé sonando los mocos pero si hay un cierto trastorno olfatorio con kit hecho en casa como incluso el que se explica en la asociación se puede hacer un entrenamiento casi diario o semanal para conservar la perfección pero no santiago yo creo que es para ti me gustaría saber cómo afecta la pérdida total de olfato en las conexiones emocionales con parejas o familiares y si esa pérdida puede hacer que sea tan profunda puede sí como como también si comentábamos sí que puede afectar porque el olfato está como decía también Juan antes como íntimamente ligado a nivel neuronal con el hipocampo las emociones y como como a nivel de relaciones yo creo que no somos conscientes los que lo tenemos hasta qué punto nos guía también en las relaciones personales y sí puede puede afectar hombre ya no sea en mayor o menor medida pero pero sí que puede ser un hándicap y un y una una pérdida importante a este nivel también así como en otras relaciones sociales sí sí hay otra persona para el doctor en relación a los monoclonales que ha comentado anteriormente para poliposis ¿hay alguna perspectiva más esperanzadora para los que estamos esperando que nos lo puedan prescribir un médico yo he intentado participar en dos ensayos clínicos que me ofrecieron pero no se ajustaban a mis características a sus criterios a pesar de tener anosmia total desde hace 11 años mis pólipos no llegan al tamaño mínimo y mi asma no es tan grave como los criterios de los ensayos creo que el problema es que son muy caros muchas gracias bueno pues para creo que lo veo aquí para Almudena creo que para Almudena las noticias son buenas porque el problema que tienen España los biológicos es que en todos los países son muy caros pero tenemos indicación es decir yo como médico lo puedo recetar pero el ministerio aún no ha dado lo que se llama precio de financiación entonces al no tener un precio establecido definitivo aunque tú lo prescribas aunque tenga indicación aunque Almudena yo se lo prescriba porque tenga criterio en ninguna farmacia se lo van a dispensar según tengo entendido las expectativas de financiación van a llegar en los próximos tres o cuatro meses entonces este tipo de pacientes si reúnen los criterios que dice la guía europea y española pues se podrán beneficiar y si yo he participado como investigador colaborador en varios de los ensayos clínicos y bueno los resultados en cuanto al fato son espectaculares que bien yo creo ahí ha habido no sé si es la misma persona o dos personas que han preguntado porque si el rinomel afecta dice tengo hipoacusia de un audífono y el uso de rinomel si ha podido afectar a la pérdida no el rinomel es que lo he visto antes creo que lo ha escrito Mara y ha puesto rinomel la marca de rinomel son lapagos nasales con suero hipertónico hipotónico no esto no no lo afecta otra cosa que fueran vasoconstrictores que si que si pueden afectar a mí he estado echando así un vistacito por encima si me ha llamado mucho la pregunta hay una muy larga que es para para ti Juan también si la resonancia magnética de difusión de donde se hace si hay una perspectiva más esperanzadora para los que estamos esperando que nos lo puedan prescribir un médico el tema de los no lo de los mononucleinales que ya lo hemos leído y hay otra persona también que nos preguntaba pues mira espera un momento yo he leído una que si te he hecho un cable si quieres sobre todo por responder a quienes tienen bueno no sé incluso a lo mejor esto es si viene bien a la asociación yo tengo detectadas dos unidades de resonancia magnética funcionan en España una está en San Pau si no me equivoco y voy a decir esto con permitidme que lo diga con mucho cuidado para no equivocarme una creo que está en San Pau y otra está en un hospital que creo que se llama el hospital Los Madroños de Madrid al menos al menos la publicitan en internet porque son dos sitios relativamente cerca de acceder para cualquier zona de España Madrid y Barcelona lo que ya no sé si es servicio público servicio privado ahí ya me pierdo pero si es verdad que la resonancia magnética de difusión es una muy buena herramienta un consejo solamente para quienes están preguntando esto no vayáis a hacer nunca una resonancia magnética de difusión si antes habéis hecho una olfatometría aunque sea muy básica aunque sea de screening porque entonces a la resonancia magnética de difusión hay que añadirle un informe clínico un informe médico de por qué se puede uno no puede hacer una resonancia magnética de difusión y esperar que la resonancia magnética alumbre el problema per se hay que hacer un estudio previo Hay una persona que dice en casos de anosmia total hace más de 20 años ¿merece la pena que haga el test de los 12 meses? ¿se podría recuperar algo? Sí merece la pena hacerlo pero merece la pena o sea yo le preguntaría creo que se llama Joana si ella sabe por qué desde hace 20 años tiene este problema es que el problema yo lo que he visto ha sido un poco en general y supongo que a grandes rasgos también le pasará lo mismo a Santiago insisto la culpa de esto no la tenéis los pacientes yo me voy a poner el primero para echarme la culpa al gremio médico es que no somos capaces en muchas ocasiones de deciros por qué os ha pasado hay casos muy concretos que sí son muy llamativos un traumatismo calencefálico una COVID pero bueno tenemos aquí a Silvia Silvia seguramente tenga una anomia congénita y eso no se puede diagnosticar así como así entonces pero la mayoría lo habéis dicho tampoco puede saber un tratamiento claro la mayoría de lo que habéis puesto yo no he visto todavía nadie que haya dicho o muy poca gente que haya dicho yo he ido al médico y me ha dicho me ha hecho esto 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 y me ha dicho que mi pérdida de olfato es porque sufrí un catarro de vías altas que es que es la causa más frecuente he escuchado por aquí que estaba antes no sé si era Carolina que si el parto le dijeron que si no sé qué y sobre todo me ha llamado mucho la atención que es que se había cansado de oler no sé entonces no quiero decir con esto nada malo de nadie ni mucho menos de mis compañeros pero si es verdad que ahora tenéis que aprovechar el trampolín porque hay muchas unidades que se han creado y hemos mejorado los diagnósticos esto de la glía que os comentaba antes está ahora muy de moda en los estudios son trastornos neuro neurodegenerativos al fin y al cabo es verdad que tienen pero prognósticos pero al menos que alguien os diga para empezar esa fase como decía Santiago de aceptación o de entrenamiento por otra parte es decir mira tú tienes un problema que se llama una gliosis por ejemplo y para ti es muy difícil recuperar el olfato tenemos esto esto y esto para intentarlo para motivarte pero necesitas apoyo de la asociación y apoyo de un gabinete psicológico porque no vale que os digamos no y hasta luego entonces hemos dejado de ser algo más importante que médico que hemos dejado de ser personas no sé esa es mi perfección Juan sí que es que es muy importante esto creo con lo de la adherencia al tratamiento que yo creo que en casi toda tanto en la medicina como en la psicología que es muy predictora de que vayan bien las cosas que importante es cuando los profesionales pues podamos tener esta disposición que estás diciendo tú porque eso va a generar que la persona pues salga más animada sale más animada sale más motivada a buscar con más esperanza y todo eso va a hacer una mejoría que es un porcentaje muy importante también del tratamiento esa adherencia solamente por apuntar es que incluso por ejemplo el tema de Rubén Rubén es un paciente claramente que hasta perdona que lo diga si sea tan directo contigo Rubén tú hasta que no se desarrollen los implantes olfatorios tú vas a tener muy pocas opciones porque lo tuyo es una amputación del nervio entonces bueno tú has quedado en la asociación tú has vivido todo el duelo incluso lo decías antes con ansiedad has contactado con psicólogos tú estás como en fase más de superación quizás no me equivoque pero tú has tenido ya un recorrido pero porque a ti te dijeron lo que tenían de alguna o de otra manera el neurocirujano fue muy claro contigo y el neurocirujano lo tenía clarísimo porque sabía lo que había pasado ahí pero ¿qué pasa con estas personas que la COVID un catarro ahora parece que con las inflamatorias tenemos tenemos luz al final a ellos hay que ayudarle y en parte en parte lo que buscamos en la asociación una de las patas que nos gustaría potenciar es que los médicos tengan un protocolo de una respuesta más unitaria y con una orientación mejor aunque a mí la neurocirujana la neuróloga me dijo eso luego el otorrino no terminaba de darme una respuesta clara incluso me mandó pauta de corticoides por si servía de algo me dijo prueba con estas fragancias a hacerte todo tu entrenamiento no me dio ninguna pauta sino y yo lo intenté durante unos meses a mi rollo pero ya está cuando terminó cuando terminó todo eso me dijo no se puede hacer más acostúmbrate y mira a ver si te dan alguna ayuda para detectores de humo eso para mí y todos los casos con los que hemos hablado en la asociación ha sido similar te dejan un poco desorientado perdido y bueno no lo he comentado antes pero yo por mi trabajo pude acceder a una conferencia que se hizo a raíz del COVID de otorrinos de España y por suerte me colé y entre ellos lo hablaba muy claro decían ellos mismos seamos sinceros hemos tenido esta patología en menos especial durante años porque a veces también lo que comentaba antes Silvia no nos hemos quejado por desgracia en la ciudad que estamos el que no llora no mama y tampoco es cuestión de poner el grito en el cielo pero sí de exigir unos mínimos y unos mínimos es decir pues mira que por lo menos todos los otorrinos o la mayoría tengan unos criterios parecidos y que sepan derivar ya sea a la asociación o que sepan derivar que hay unos pasos a seguir o si va a necesitar un psicólogo no sé pero sí que hace falta rematar un poco mejor ese paso no que te lancen a aprende a vivir con ello no creo que sea tan complicado y por suerte ahora hay más gente como Juan que se está implicando con el tema pero sí ha habido muchos años de abandono y eso es lo que nos gustaría también un poco cambiar como yo hablo hablo el nombre de la asociación española de autorismo de la neodología yo estuve en esa conferencia evidentemente es algo que se dijo porque es realidad y ya no solamente en petit comité sino en conferencia sino en petit comité que lo hablamos y lo seguimos hablando nosotros a nosotros nos vino bien la pandemia a los otorrinos porque empezamos a conectar unidades de olfato y se disparó el número de publicaciones fue una cosa muy bestia pero te quiero animar Rubén no sé si con la ayuda además a que si necesitas incluso el contacto de la sociedad española de autorrinolaringología y de la comisión de rinología porque igual que apoyamos desde la sociedad española a la asociación por ejemplo de pacientes con poliponasales no va a ser menos la asociación de anomia o sea la sociedad española está para ayudar a los pacientes y hablo en nombre del doctor Isan Alobis que es el presidente de la comisión de rinología estoy convencidísimo de que Isan al revés va a apoyar y a estimular el grupo perfecto te lo tengo voy a tomarte la palabra vale Juan lo haremos para hay una persona que le hemos dado paso porque ya será la última pregunta yo está siendo muy interesante pero yo lo que creo es que tenemos que hacer otra haremos otra seguida Luisa quiere hacer una pregunta al doctor Márquez si se me oye si perfectamente mire como le he dicho yo soy una persona implantada por un lado y con pérdida en los dos lados tengo pérdida auditiva severa y además desde la noche al día nunca mejor dicho con esas palabras tengo pérdida de olfato desde hace 46 años por un accidente de moto entonces a mí siempre se me ha dicho que los médicos me han dicho que la parte del cerebro correspondiente al olfato esa parte está dañada es siempre lo que me han dicho no me han dicho nada más y entonces mi pregunta era esto que ha aparecido después mucho después porque estoy estoy sorda desde año 2004 esto ya que lo podió recuperar la audición por implante coplear podría recuperar el olfato con ese tipo de implante sabiendo que no es congénito es uno por un accidente y la pérdida auditiva es otra parte eso ha sido súbito y nada más antes de responderte Luisa te voy a hacer una pequeña pregunta la primera vez que tú te implantaste ¿cómo escuchabas los sonidos? ¿como los que tenías antes o eran sonidos distintos? bueno yo le conozco aunque usted no lo conoce a mí porque me implantaron ahí en el hospital en Macarena soy soy ayudante en la asociación de implantado cocleares soy la que doy esa clase aparte para poder recuperar la audición entonces yo lo escuchaba me acuerdo en los principios el mayor sonido es echar mano a mi hijo para reconocer esos sonidos y el que más me impactó fue cuando ya tenía reconocido el sonido del grifo de la cocina cambió mi marido el grifo porque se tuvo y eso fue un sonido nuevo ¿me refería a si eran sonidos como más metálicos distinto a los de antes del accidente Luisa o eran iguales? no, no no tienen nada eran el accidente fue hace ya muchísimos años eso fue el accidente fue hace muchísimos años la precarición eran distintos eran distintos pero quiero hacer reconocible sí, sí son distintos es que como ya había pasado por un audífono no tiene nada que ver un implante cocleado con un audífono en absoluto vale, pues entonces dicho esto la respuesta es sí la expectativa aquí sí es verdad tengo que deciros que más a largo plazo es que existían implantes olfatorios no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda ¿cuál es el problema de un implante olfatorio? Luisa tiene un implante ocular os pongo en antecedente un implante ocular tiene aproximadamente dos celestrodos tres celestrodos algunos menos algunos más es una cosita de esta longitud aproximadamente que se enrolla sobre la cóclea sobre el caracol es un sistema súper complejo pero se podría resumir en que cuando uno opera el oído introduce el cablecito el cable se enrolla sobre el caracol y cada cable cada receptor recoge un tono de frecuencia determinado que si había hecho alguna vez a una audiometría va de 125 a 8000 Hz entonces la gama de sonidos también es muy extensa pero están recogidos 125 250 500 1000 2000 4000 y 8000 entonces es fácil conectar una señal eléctrica a sonidos concretos a sonidos que están en frecuencias concretas fácil por supuesto entre comillas esto fue el doctor House el que ya lo hizo hace mucho tiempo por el primer implante ocular y se han ido perfeccionados ¿dónde está el problema del olfato? alguien también preguntaba ¿por qué 10 olores? no son 10 hay muchísimos pero en 2013 se establecieron 10 en la escuela de Pittsburgh para intentar hacer entre otras cosas esto que se hace con el olfato es decir vamos a definir olores primarios para intentar activar olores primarios en una interconexión neuronal tan compleja por eso digo que ¿dónde va a estar la complejidad del implante olfatorio? en que los receptores que se pongan sobre la lámina cribosa para que para que los odorantes los olores lleguen hasta ella y se transforme en una señal eléctrica directamente a una percepción del cerebro ahí no va a haber receptores químicos de por medio casi seguro va a ser mucho más complejo que un único cable no sé si me llego a explicar es la imagen que os ponía del tentáculo entonces incluso eso va a generar seguramente en los estudios primarios los problemas que surgieron con los implantes de tronco cerebral que son implantes para personas que no tienen nervio auditivo sino que directamente se estimula el cerebro que es que si tú estimulas eléctricamente una zona del cerebro puedes tener problemas por ejemplo de convulsiones porque se te está estimulando la subyacente la de inmediatamente al lado que no tiene nada que ver con la audición pues esto seguramente pase lo mismo con el olfato y por eso son tan complejos y tardan tanto los implantes olfatorios pero no me cabe la menor duda que llegarán porque además que cada vez hay más estudios y más escuelas sobre implantes olfatorios Muchísimas gracias quería decir una cosita puedo en cuanto a lo que hablabais de un protocolo de los otorrinos para el tema del diagnóstico y tal vamos yo no sabía lo que era una olfatometría hasta que no me he metido en la asociación y lo ha dicho alguien quiero decir que no sé a cuántas personas le habrán hecho esa prueba porque yo no tenía ni idea de que existía siquiera entonces pues creo que es muy importante que cuando vayamos al médico al otorrino en este caso pues se nos haga una serie de protocolos un poco que sean unánimes para poder detectar o diagnosticar algo de forma más correcta yo en mi caso fue vírico y sé que es difícil porque a mí sí que me han hecho dos TAC y en el nervio olfativo no se ve nada pero me parece eso que hay otras cosas como estáis comentando en las que sí se nos podría complementar ese diagnóstico o ayudar a que ese diagnóstico fuera más serio o más completo ¿no? mi opinión no, no por supuesto yo la verdad es que os agradezco muchísimo ya nos hemos pasado un poquito de tiempo yo creo que hay mucho que trabajar yo agradezco muchísimo a la asociación de anosmia que exista que está está haciendo un trabajo espectacular yo creo que además es una es una patología que siendo tan común es curioso que se tenga que tenga tan poca importancia y que considero que hay que ponerse en contacto con la sociedad de autorretón de biología por supuesto hay que ponerse en contacto con ellos y hay que ayudar y yo creo que además el doctor Mazza ha dado mucha esperanza yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer que no se han intentado o que hay muchos avances realmente la tecnología está avanzando y ayudando mucho en la medicina yo creo que hay muchas cosas por hacer en visibilización en concienciación en investigación y para ello hay que darla a conocer primero saber qué es la anosmia cosa que la mayoría de la sociedad todavía no lo sabe y nosotros nos encargaremos y apoyándoos en hacerlo visible muchísimas gracias a todos tanto a los ponentes como a los testimonios que hemos tenido que son tan valiosos y a todas las personas que han estado escuchando mañana a partir de mañana está la jornada ya en el canal de Youtube y también estará parte de hoy con la asistencia de nuestro intérprete de lengua de signos estará subtitulado muchísimas gracias Mar una última cosita no sé si la habéis dicho creo que no lo habéis dicho hoy es el día mundial de la nomia sí, sí lo he dicho al principio perdón cuando hemos empezado era el día más con Rubén quedamos por eso en el día mundial de la nomia me dejáis decir una cosilla para terminar sí, sí por supuesto he visto que hay mucha gente con la nomia conectada deciros que os animo a que tengáis una visión más positiva del tema que por ejemplo cosas que comentaba María Jesús y Carolina de miedo a sociabilizar y por ejemplo comer con alguien y que no sienta esos sabores utilizar vuestra discapacidad a favor si habláis con los amigos y decís pruebas a comer lo mismo que yo pero te apató la nariz podéis jugar a ver como a que se sientan como vosotros porque cuando se tapan la nariz y comen algo ya les va a saber va a perder sabor y sacarlo a reducir en conversaciones sociales sin ningún problema como decía Silvia vale os animo también que hagáis el protocolo que lo tengamos en la página web y lo intentéis como decía Juan es difícil que la adherencia pero es mejor intentarlo que nada al menos es una mínima esperanza y no solo sirve para los que hemos perdido el olfato sirve para todo el mundo para mejorar el olfato vale incluso nos lo preguntan gente de hostelería y sobre todo sobre todo sobre todo bueno también quería recordar que en la asociación somos varios estamos Silvia Miriam Javi que también hemos hecho mucho trabajo gente que está en el WhatsApp apoyando y daros las gracias al CEP que habéis sacado esto adelante y mil gracias a Juan y Santiago que les hemos secuestrado para esta pequeña charla que realmente es la primera que se hace en España que yo sepa algo similar y que no solo la asociación es para la gente española porque tenemos mucha gente hispanohablante de Latinoamérica que tampoco tiene referencias allí y que vean nosotros y nosotros ayudamos igualmente y cuanto más gente se une a la asociación más podemos ayudar en todas estas patitas que hemos ido comentando para que se reconozca la discapacidad para que haya una mejor atención para que incluso haya más recursos para todos y que por lo menos salgamos un poco del ostracismo ¿vale? simplemente otra vez agradeceros a todos la presencia y vuestro apoyo muy bien gracias a ti Rubén muchas gracias muchas gracias a todos seguro que va a haber segunda parte seguro muchas gracias adiós 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 Gracias.